Buen día, en este vídeo vamos a ver cómo hacer una simple aplicación que maneja formularios ICGI utilizando Perl. Entonces, vamos a empezar ahora primero con el formulario web. Entonces, ¿de qué va a consistir nuestra aplicación? Simplemente con una caja de texto donde nos pide ingresar un nombre, bueno, nuestro nombre, y luego nos va a devolver un mensaje diciéndonos hola, cómo estás, coma, y nuestro nombre. ¿Ya? O sea, simple intercambio de datos. Entonces, como vamos a empezar primero con el formulario, entonces vamos a, en primer lugar, vamos a empezar con el formulario HTML, ¿verdad? Entonces, aquí todavía no va a haber nada de código de lenguaje de programación, solo HTML. Entonces, stock type HTML, luego viene HTML, HTML, vamos a hacerle HEAD. Aquí le vamos a poner el famoso meta-charset, para que no haya problemas de manejo de tildes. Luego viene el body, el cuerpo de nuestro formulario. Y, en primer lugar, acá vamos a imprimir solo un mensaje, ¿no? H1. Saludo al usuario. A ver, primero probemos esto, que es bastante simple, ¿no? Ahora, bueno, esto lo tienen que guardar en su carpeta, que maneja los formularios web, ¿ya? En este caso, no estoy seguro, así que busquemos. ¿Dónde está el famoso www? A ver, htdocs, debe ser este. Claro, este debe ser htdocs. Entonces, probemos, a ver cómo nos aseguramos si es este htdocs. Este es para el caso del XAMPP, solamente. Entonces, si nosotros le damos slash applications, debería funcionar. Ya, entonces, efectivamente, sí es este lugar. O sea, este sería nuestro var www.html, en el caso de XAMPP, ¿ya? Entonces, a ver, para evitar los problemas, nos vamos a crear otra carpeta, ¿no? De repente, pbw1, programación web 1. Y acá voy a guardar yo mi formulario, que es saludo.html. Entonces, si yo he creado una carpeta más, al final recuerden que una dirección hace referencia, al menos en nuestro caso, a una dirección física. Entonces, yo he creado mi carpeta pbw1, y luego he creado mi saludo. Está pbw1, saludo.html. A ver. Ok, está correcto, ¿no? Entonces, ahora sí completemos el formulario. Recordemos que para poder mandar información, necesitamos definir un formulario propiamente dicho, un form. Luego especificamos a dónde vamos a enviar la información. O sea, aquí debemos apuntar a nuestro CGI. Obviamente no hemos creado nuestro CGI todavía, pero igual podemos ir mandándole un nombre, ¿no? De repente, este se va a llamar saludo.cgi. En realidad, le vamos a poner otro nombre, ¿ya? Porque no quiero que se confundan pensando que el nombre tiene que ser el mismo del formulario HTML. Entonces, le vamos a poner respuesta.cgi. Más bien, esa respuesta tiene que estar en CGI bin. ¿Ya? Y vamos a usar el método get. No nos olvidemos de cerrar nuestro formulario. ¿Ya? A ver, guardemos esto y probémoslo inmediatamente. Porque este es desarrollo local. Esa es la ventaja del desarrollo local. Todavía no estamos subiendo a ningún servidor. Entonces, todavía parece correcto, ¿no? Ahora le vamos a agregar un texto. Ingrese su nombre, por favor. Y aquí le vamos a poner una caja de texto. Un input type text. Y recordemos lo siguiente. Como este input type text es el que va a tener los datos que queremos pasar. Le tenemos que dar un nombre. Entonces, name. Y por convención, esto es simplemente, esto es gusto personal. Aunque yo les recomiendo, ¿no? Por convención, yo les recomiendo de que el nombre de su variable o de su control, le añada un prefijo que indica qué tipo de control es. Entonces, como esta es una caja de texto, le voy a poner txt. Y luego, esto que se supone que es un nombre, ¿no? Entonces, txt nombre. Y cerramos esto. Y para finalizar, un botón que nos envíe la información. Input type. Este sería submit, ¿no? Que quiere decir enviar. Ya, más bien. Este creo que está de más. Ahí está. Entonces, a ver, probemos. Hola. Y ahí está. Entonces, error. Pero no, es exactamente lo que queremos. Ya, porque miren. Nos está redirigiendo correctamente a cgibin. Respuesta cgi. Y ya está pasando el parámetro, ¿no? Entonces, nuestro formulario está correcto. Ahí ya hemos terminado. ¿Qué es lo que nos falta? Crear este cgi. Un cgi que permita procesar estos datos. Entonces, vamos a hacer eso. Acá me he equivocado. Es así, si no me equivoco. Ya, claro. Esto sí es correcto. Me había olvidado del signo de exclamación. Ah, y hay algo para, antes de continuar, para que no se vea esta dirección fea, con el nombre de nuestra pestaña, hay que ponerle un título. Entonces, title, saludo. Guardamos. Refrescamos. Ahí está. Eso ya es otra cosa, ¿no? Otra presentación. Algo tan sencillo, ¿no? Entonces, ahora hay que crear nuestro cgi que se llama respuesta.cgi. Creamos un nuevo archivo. Yo me he copiado y pegado esto, que en el caso del samp, es el perl.exe ya. En su caso, si es que están en Linux, va a ser el userbin.perl. Si es que están usando otra distribución de perl, bueno, eso ya tienen que ver ustedes cuál es la ruta, ¿no? En este caso es esta. Y no nos olvidemos de esto. Entonces, primero vamos a hacer un cgi que lo único que imprima es un mensaje x. O sea, sin procesar los datos todavía. Entonces, vamos a hacer un hola nada más. De hecho, es el que habíamos hecho antes. Ahora, como este es un cgi, tenemos que guardarlo en la carpeta de cgis. Y ahí eso depende completamente de su configuración. Si están en Linux, si ya se han creado su propia carpeta, o si han usado la carpeta del Apache, eso ya tienen que verlo ustedes. En este caso, mi carpeta es cgibin, está dentro de samp, cgibin, y bueno, ahí están todos, ¿no? Entonces, le doy respuesta.cgi. Así, ya está. Entonces, ahora, si yo mando mi información, debería responderme correctamente, pero sin procesar mi nombre. Entonces, ya tenemos al menos la comunicación está casi completa. Y de hecho, yo no necesito enviarles este formulario, porque recuerden que en el método get, toda la información requerida está en la URL. Entonces, yo podría cambiar aquí nomás. Obviamente, como no estamos procesando esto, todavía no podemos ver ningún cambio evidente. Ya, entonces, ahora, hay que procesar esto. El nombre. Entonces, ¿cuál era lo que tenía? Ah, y mira, me estoy olvidando inclusive de lo que yo les he dicho en clase, que no se olviden. Use strict. No sé por qué no me está resaltando acá. Ya. Use strict. Use warning. ¿Era use warnings o use warning? A ver. Hay que asegurarnos. Bueno, parece que es use warning. Si no, nos botará un error. A ver. Lo podemos probar inclusive ahora. Me parece que está bien. Ya. Pero nos falta otra cosa. Que es... Aquella librería. Es el QW, si no me equivoco. Que nos va a facilitar la lectura de los archivos. Los archivos. Entonces, este. Ya. No nos olvidemos. Porque si no, es un proceso bastante doloroso el poder leer la información. Ya. Entonces. Bueno. Vamos a imprimir un formulario HTML propiamente dicho. Ya. Entonces. Era. EOF. Y aquí vamos a empezar. De hecho, copiamos todo esto. Para que duplicar código. HTML. Metacharset. Respuesta. Le vamos a poner. Head. Body. Body. Y aquí lo vamos a parar. Ya. Y aquí es donde vamos a imprimir nuestro mensaje. Ya. O a ver. Mejor continuémoslo ya. Para no evitar confusiones. Tenemos un body. Y acá le haríamos el print. Digamos. H1. H1. Hola. Aunque no. Todavía seguimos en el mismo. Pero me estoy equivocando. Ya cerramos el body. Cerramos HTML. Y ahí sí va un EOF. Veamos si esto es correcto. Al parecer sí. No. Ya. Podemos verificar el código. Doctype. HTML. Elementacharset. Ah. Y acá nos ponen rojo porque está mal esto. ¿Qué me ha faltado? Cerrar propiamente el tag. Solo que los navegadores modernos son tan robustos que son bastante tolerantes de errores. Ya. Entonces ahora sí. Ya. Entonces. Bueno. Todavía en realidad no hemos hecho lo que queríamos. ¿No? Entonces. Como yo quiero que mi hola esté aquí metido aquí. Vamos a partir nuestro print en dos. ¿Ya? Entonces vamos a terminarlo acá. O mejor acá. O mejor acá. EOF. Y. Vamos a imprimir. Print. Le ponemos las. Allá. A ver. Antes de imprimir todo. Hay que leer nuestra variable. ¿No? Entonces. My. Una variable local. Ah. Nombre. Le vamos a poner. Nombre. Es igual a. Param. Y. El nombre. Que le hemos puesto. En nuestro formulario. Text. Nombre. Para evitar problemas. Copien y péguenlo. ¿Ya? Porque si es que. En realidad es así. Y en el otro le ponen como ayuda. La mayúscula no va a funcionar. Porque Perl. Es sensible a. Mayúsculas y minúsculas. La mayoría del lenguaje son. Entonces. Text. Nombre. Ahí estamos capturando nuestra variable. HTTP. Ya. Nuestra variable del get. Entonces le ponemos. Hola. Y. Aquí. La insertamos. Ya. Recuerden que cuando utilizamos las dobles comillas. En Perl. Automáticamente va a ser. La interpolación de variables. ¿Qué quiere decir eso? De que este nombre. Como está marcado como una variable. Va a decir. Ah ya. Esto es una variable. Entonces voy a mostrar su valor. Hola nombre. ¿Cómo estás? Con eso comprobamos también. Si es que nuestras tildes están correctas. Esta coma está por gusto. Bueno. Le sigue un punto de exclamación. ¿No? Bueno. Un poquito de ortografía. Ya. Pero nos falta algo. Punto y coma. Y luego. Y luego un print. Para finalizar esto. En realidad. Podríamos poner. Print. Print. Pero. Para qué. Escribir cosas innecesarias. Ya. Entonces. Con eso ya estaríamos cerrando. Entonces. Hola nombre. Vamos a ponerlos. Lado a lado. Para que se vea claramente. A ver. Aunque no se va a ver la URL. ¿No? Bueno. Entonces. Ahora. Ya está actualizado. Yo en realidad. Ni siquiera necesito usar el formulario. Probemos. Yo me llamo Gustavo. Ah. Está funcionando. Y entonces. Bueno. Otro nombre. No sé. Juancito. Entonces. Ya está funcionando correctamente. Nuestra configuración. María. Bueno. No se me ocurren nombres. Ya. Entonces. Nuestro CGI. Está funcionando. Correctamente. Y bueno. Y así tenemos dudas. Probémoslo. Desde el formulario. Ya. Entonces. Regresamos. Y ese es su nombre. Por favor. Pepito. Ya está. Entonces. Hemos logrado. Una comunicación. Entre. Bueno. Un formulario. HTML. Tradicional. Y luego. Un CGI. Que procesa. Esa información. Ya. Ahora. Si quisiéramos. Hacerlo. Esto. Más modular. O sea. No tenerlo todo. Obviamente. Para ese programa. Para ese programa. Que es pequeño. Nos basta. ¿No? Pero digamos. En los programas más complejos. Que ustedes están haciendo. Que tienen force. Tienen ifs. Tienen varias instrucciones. Podríamos meterlo. Podríamos meterlo. Esto. A una subrutina. ¿No? Entonces. Para finalizar. Vamos a hacer esa parte. Ya. Entonces. Ahora. Lo que vamos a hacer es. Refactorizar. Este programa. Para que ahora. Utilice función. O sea. Refactorizar. Quiere decir. En lo que es ingeniería de software. El hecho de cambiar. Cómo está escrito un programa. Sin alterar su funcionamiento. Un caso común. De la refactorización. Es que de repente. Tenemos una variable. Que no está bien nombrada. De repente. Se llama así. Nunca deberían tener una variable. Con ese nombre. Entonces. Factorizarle algo. Que tenga sentido. Como nombre. Y si es un programa grande. De repente. Hay miles de archivos. Que utilizan esta variable. Entonces. Vamos a crear una subrutina. Que se encargue de imprimir. Esto. Ya. Usualmente. Yo mis subrutinas. Las pongo al comienzo. Del programa. Vamos a hacer un. Comentario aquí. Subrutinas. Fin subrutinas. Esto simplemente es. Por claridad. Aunque en realidad. Este no. Ni siquiera es comienzo. Formulario. Solo por claridad. Ya. Entonces vamos a hacer una subrutina. Que diga. Que se llame saludar. Y aquí lo que vamos a hacer. Es. Imprimir esto. Entonces nos lo copiamos. Y. Lo pegamos. Ahora. Más bien. La idea de una subrutina. De una función. Es de que. Trabaja con. Con valores. Que son propios. A esa función. O sea. Esta subrutina. No debería depender. De que exista una variable. Llamada nombre. Sino que. Ella debería definir. Su propia variable. Que la va a recibir. Como argumento. Y en base a eso. Funcionar. Entonces. Como este saludar. Va a recibir. Un solo argumento. Que es el nombre. Entonces. Ese estaría. Demarcado como cero. Entonces. Para evitar confusión. Como esta es una variable local. Voy a poner. Nom. Ya. Para que nos demos cuenta. De que este nom. Este nombre. Es diferente de este. Entonces. Nom. Es igual a que. Al primer. Argumento. Que voy a recibir. Primer y único. Ya. Y pongo. Nom. Ya. Entonces. Que quiere decir esto. Esto quiere decir. De que esta función. Es. Autocontenida. No depende. Del hecho. De que exista nombre. El único. De que depende. Es de que reciba. Un argumento. Cualquiera sea. Que tiene que ser string. Al menos. En nuestro caso. Pero ese nombre. Ya se lo pone. La función. Nom. Ya. Entonces. Como hemos definido. La subrutina. Ahora lo único que falta es. Llamar. O invocar a la subrutina. Como hacemos eso. El nombre. Paréntesis. Y los argumentos que reciba. En este caso. Solo recibe uno. Que es el nombre. Y ahora. En este ámbito. Porque este ámbito es distinto. Digamos. Este es un ámbito. General. Y este es el ámbito de la función. Son separados. Entonces. Aquí. En este ámbito. Si existe nombre. Nombre. Entonces. Lo que hacemos es pasar. Nombre. Que es lo que pasa entonces. Se invoca la función saludar. Con el valor de nombre. Puede ser pepito. Y viene acá. Pero dentro de esta función. Ese pepito. Ya no se llama nombre. Se llama nom. Ya. Entonces. A ver. Probemos. Ahí está. Exactamente el mismo resultado. Pero ahora es más modular. Ya. Obviamente. Para un programa. Tan pequeño. No tendría mucho sentido. La modularización. Es solo con fines. Pedagógicos. Y bueno. A ver. Para agregarle algo. Antes de terminar. De repente. Bueno. Yo quiero de que no. Ahora el nombre sea en mayúsculas. Por eso puedo utilizar el comando. Uc. A ver. Probemos. Ahí está. Entonces. Este comando. Uc. Recibe una función. Perdón. Una cadena. Y bueno. La convierte en mayúsculas. ¿No? Y ya. Toda nuestra funcionalidad. Dentro de la subrutina. De la función. De modo que este código. No se tiene que alterar. Eso es lo que lo hace modular. ¿Ya? Entonces. Para el siguiente video. Lo que vamos a hacer es. Un repaso. De cómo pasar esto. A nuestra máquina virtual. Actual. ¡De acuerdo!